Este sábado a las 8 de la noche La competencia que hace bailar a todo el país continúa Competirán en Baila Ecuador las ciudades de Guaranda, provincia de Bolívar Y Puyo, provincia de Pastaza Solo una de ellas pasará a la siguiente ronda ¡Tú decides! Baila Ecuador Este sábado a las 8 de la noche por Gama TV